¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a una de más sagrada 5 Venezuela. Se arrepenten juntos, agradecido con todos ustedes por tanta receptividad que Nicolás Maduro se ha convertido en la vía chismosa de las comunas en Venezuela. Hoy amaneció ofendiendo a nuestra presentadora venezolana Lele Pons, un motivo que ella se pronunció sobre la marcha que se estará llevando el 17 de agosto, día sábado. El señor Nicolás Maduro, como desesperado, dice que a ella le están cancelando gran cantidad de dinero. Él no quiere entender que ella representa a Venezuela por ser venezolana. También te quiero presentar el video donde Edmundo González Urrutia se dirige a este señor de una manera tan hermosa. Ese es el presidente que necesita Venezuela. Pero antes te voy a pedir por favor que te suscribas a este canal, Canal 5 Venezuela, y que me dejes tu comentario en la parte baja. Rueda los videos. Nombrar con nombre y apellido a cada uno. Así como los nombré en el concierto de Cúcuta y se secaron. Ahora hay una tal Lele Pons. Y ella quiere Lele Pons desde Miami, con un concierto el sábado, imponer un gobierno en Venezuela. Pero ¿quién dijo que Lele Pons es política? ¿Quién dijo que Lele Pons y los artistas que está convocando igualito al concierto de Cúcuta? Deben determinar la vida de un país entero. Buscan para que uno entonces los vea por aquí por las redes, influir la mente de la gente. Yo le digo a Lele Pons, no subestimes al pueblo de Venezuela. Tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo de Venezuela. Y ustedes podrán conspirar desde Miami. Pero en Venezuela, mandan los venezolanos y las venezolanas. Ahora sí nos pregamos que Lele Pons es el CNE. ¿Qué sabe Lele Pons de CNE? Ah, pero ¿cuánta platica le están poniendo por detrás? Cuidado con las manipulaciones. Cuidado, alerta, conciencia. Y así como hicimos con los artistas del concierto de Cúcuta. Así era el pueblo de Venezuela. Hoy, aún más con más fuerza. El pueblo de Venezuela a los manipuladores. A los que le quieren lavar la cara a los fascistas. Y a los violentos en Venezuela. Le diremos, no queremos intervención en Venezuela. No queremos fascismo. No queremos violencia. Queremos paz, tranquilidad y que se respete a Venezuela. Venezolanos y venezolanas. La decisión de seguir reconociendo la voluntad del pueblo. Expresada en las urnas el 28 de julio. Afecta nuestra democracia. Y nos está llevando a su abismo económico y social. Sin una transición política en Venezuela, no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa, sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz. Pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico. Cambio en paz.